En realidad, a veces hacemos cosas de paz Lo malo es la hora en que te va En los ramos un feliz mandemos Yo te doy pero te doy sin relo ¿Por qué entiendes en la intimidad? A veces hacemos cosas de paz Lo malo es la hora en que te va En los ramos un feliz mandemos Yo te doy pero te doy sin relo ¿Por qué entiendes en la intimidad? Tiene la colección de Pate, Filipe, te juro, Rosita Mamá no entero de tronina, casa, tintiago y la ropa seguida Me encanta el flow caro, no creo hombre raro Me llama de noche, quiere pasar un buen raro Tiene mirada que dienta, lo malo nunca se lamenta Dice que pague pa'l pozo que le necesito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que está por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que está muy por encima Lo malo es la hora en que te va En los ramos un feliz mandemos Yo te doy pero te doy sin relo ¿Cómo te sientes? Lo malo es la hora en que te va En los ramos un feliz mandemos Yo te doy pero te doy sin relo ¿Cómo te sientes? Lo malo es la hora en que te doy sin relo Lo malo es la hora en que te doy sin relo